Música Cometí el gran error de mi vida Por querer alcanzar una estrella Por querer de la fruta prohibida Y enamorarme de una doncella Las grandes diferencias sociales Son la causa de mi desventura Por no pertenecer a su clase Cargaré con mi triste amargura Es muy triste sufrir la condena De un amor que nunca se ha logrado Es muy triste sufrir la condena Cuando el corazón se ha encaplichado Yo jamás lograré acariciar La mujer que yo siempre he soñado Música Me conformo con ver su presencia Y adorarla en el fondo de mi alma Respetar con amor su existencia Aunque en mi corazón no haya calma Música Ojalá que algún día ella supiera El amor que yo siento por ella Y con sus labios no haya calma Y con sus labios me lo dijera La mujer que yo siempre he soñado Música 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 Música